Belén Esteban se emociona al hablar de la amistad entre su hija y Alejandra Rubio. La colaboradora de Sábado Dilax ha roto a llorar cuando la joven ha enviado un mensaje de ánimo a Terelu, y es que su hija es una gran amiga de Alejandra. Alejandra Rubio no se han alejado de Terelu en ningún momento de este duro calvario que la colaboradora ha atravesado tras su doble mastectomía. Tanto apoyo ha brindado a su madre que la joven, algo ajena a los medios, se ha atrevido a entrar en pleno directo de Sábado Dilax, donde se ha sentado Terelu este sábado, 12 de enero en su regreso televisivo, para lanzarle un tierno mensaje, te veo estupenda. Estás muy guapa, sabía que estabas nerviosa pero lo estás haciendo muy bien, decía Alejandra, aunque confesaba que cuando te has puesto a llorar casi me da un ataque. Pero no ha dudado en lanzarle un mensaje positivo, mamá ya lo sabes todo, eres muy fuerte, puedes con esto y más y siempre me tendrás. Sin duda la mejor forma de poner el broche de oro a una noche de lo más especial para Terelu Campos. Unas palabras que además de emocionar a la mayor de las Campos, han conseguido sacar alguna que otra lágrima en otros colaboradores, como ha sido el caso de Belén Esteban. La princesa del pueblo se emocionaba con el mensaje de la joven, y el motivo no es otro que la amistad que une a Alejandra con su hija, me emociono, porque su hija y mi hija son muy amigas, y sabe que, me he emocionado, son muy amigas, decía titubeando emocionada. Terelu ha confesado que es algo que han decidido ellas, refiriéndose a su amistad, nosotras no hemos tenido nada que ver. Asegura, además, que ha podido hablar con Andrea estos últimos días, he hablado con tu princesa hace unos días, han estado merendando juntas, y esas cosas que pueden hacer y bueno es que me la como. Ha confesado que siente un cariño muy especial por la hija de Belén, que la quiero especialmente, es tan maravillosa, educada y llena de cosas buenas, que me encanta que estén juntas. Gracias. 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 Gracias.